¿Sabes, Kida? Solo esperábamos encontrar ruinas olvidadas o tal vez vasijas de cerámica. Y nos encontramos con una viva y alegre sociedad. Estos insectos me agradan cuando no forman una columna de fuego letal. Ya no hay alegría. Nuestro pueblo vive, pero su cultura decae. Somos una roca azotada por las olas. Con el paso de los años, se desgasta un poco de nosotros. Ojalá pudiera hacer algo. Pensé pedir tu ayuda. Por eso te traje a este lugar, Milo. Hay un mural aquí, lleno de escritura y pinturas. ¿Sí? Pues yo soy el indicado. Déjame ver, empecemos con esta columna. Esto... ¿Kida? ¿Qué haces? ¿Sabes nadar, cierto? Nado muy hermoso. Hermoso, muy bien. Claro que sé nadar muy bien, sé nadar muy bien. Qué bueno. Tenemos que recorrer una gran distancia. Estás viendo al campeón nacional de clavados de barriga. Anda, hay que seguir. ¿Por qué no vas adelante? Porque no tengo idea a dónde vamos. ¿Estás bien? Bueno, no me oké, así que... Sígueme. Impresionante. Es la historia de Atlantis. Es tal como Platón describió. Solo se equivocó en algunos detalles, pero... La luz que vi. La estrella a la mitad de la ciudad. Ahí abajo, ¿qué dice sobre eso? Aún no lo sé, pero lo averiguaré. Abajo. La estrella a la mitad de la ciudad. Gracias por ver el video. ¡El corazón de Atlantis! ¿Qué? ¡El corazón de Atlantis! ¡De eso hablaba el pastor! Mira, no es una estrella, es una especie de cristal. Así, ¿no lo entiendes? La fuente de energía que estaba buscando, la brillante luz que mencionaste, son la misma cosa. Yo comprendo. Es lo que da vida a todo esto, a ti y a toda Atlantis. ¿Y dónde está ahora? No sé, algo tan importante debería estar en el diario, pero... A no ser que... La página que falta...